¿Qué es el partido de la zona? ¿Qué es el partido de la mejor manera, siendo inteligentes, siendo políticos y tratando de entender del mensaje que estamos manejando, de las elecciones de todos y de los ministros para todos? Y llevamos un buen amuro a los clubes, que nos han prestado jugadores. Y hemos demostrado desde este lado, con la visión de Henry y la del tío Pueblado, que si notamos que los jugadores que tienen un río muy importante de visión, lo más importante son los jugadores y la prioridad de ellos. Así que creo que eso también nos da la pauta y la posibilidad para seguir generando los vínculos que necesitamos en los clubes, para que entiendan que necesitamos de ellos para poder hacer que sea asociado. Así que en ese sentido estamos trabajando muy bien, hay un buen ambiente con los jugadores, sirven en estos partidos, sirven en estos entrenamientos, para poder seguir sumando experiencia con el equipo, para que puedan seguir entendiendo con los conceptos, para que les podamos seguir bajando de acuerdo, todo suma. Hoy empezamos a la mañana, ahora vamos a entrar a la tarde, o sea, empezamos. Y seguimos haciendo, eso es lo que hicimos, que seguimos haciendo. Ojalá que salga un buen partido mañana, estamos en la expectativa de eso, y vamos a hacer todo lo que sirve para la sesión. Luis, inicio, sabemos que hay responsabilidades o errores del pasado que no te competen, pero esta nueva era, esta nueva gestión, inició con un eslogan, ¿no? Las elecciones de todos. Y ya nos pudimos percatar que pareciera, es percepción, que aquí al menos en Estados Unidos ya hay un desencanto por parte del aficionado. Ayer apenas seis aficionados recibieron a la selección, a veces eran a lo mejor 100, 150. ¿Qué está pasando? Y la otra, dos por uno, Diego, el futbolista, a mí me parece que también se aleja. Ayer tan solo tres futbolistas fueron a acercarse a firmar, tú como líder moral de este proyecto, ¿hacia dónde quieres llevar esta comunión que se perdió con el aficionado campeonato? Es lo más importante. Muy bien, las opiniones, como digo, son todas respetables. Son para nada, hoy había muchísima afición en el entrenamiento y los hermanos todos, se pasaron y vieron el entrenamiento y ya les he abriendo las puertas al entrenamiento para que vean el periodismo y lo haremos también con la gente, pero tienen que entender, sé que es difícil, pero es el mensaje que voy a mantener siempre, que esto es un proceso. Y esto es de mejora poco a poco, y con el tiempo, es así decir, que se ha perdido muchísimo. Yo confío en el proceso, confío en que estamos haciendo cada día, cada entrenamiento y cada partida de las cosas mejor. He visitado, tenemos cuatro gobernadores en la primera convocatoria. En esta convocatoria hay siete juegos más, estamos mirando a todos, estamos mandando el mensaje a todos los mexicanos que estén destacando bien las puertas abiertas de la selección y también con la gente, que sienta la gente que estamos trabajando, que estamos trabajando con seriedad, que estamos aprovechando cada momento, que estamos tratando de traer a todos los que veamos y dándole el mensaje a los jugadores que necesitamos poner a la selección al máximo nivel y para eso necesitamos que cada uno de ellos esté a su máximo nivel. Estamos ayudando desde la parte profesional, desde la parte física, desde la parte táctica, desde la parte técnica, desde la parte psicológica. Estamos a disposición de los jugadores para hacer de esta selección la mejor selección que podemos hacer. Necesitamos que la afición nos ayude. Primero, tenemos que la gente para nosotros es un juego muy importante, está pasando cuatro momentos muy importantes en cuanto a hacer goles en la vida y los tiramos a todos en un momento. Realmente, en el partido, eso es un sintió la cultura de goles y el duarte, y no a los que hagan la gente. Y después volvemos a lo mismo, ¿en qué radica y en la derecha del proyecto? El proyecto es pensar en el mundial. Para pensar en el mundial tenemos que buscar jugadores que tengan el tiempo para poder crecer y mejorar y llegar a la comunidad de la mejor manera. Y estaremos buscando a todos los jugadores que pensemos. Y también, estas convocatorias incantiladas también ayudan a motivar a los jugadores, a dejarles claro el mensaje, a poder compartir, vivenciar los momentos y que les sirva para poder seguir, como decíamos, tomándose creciendo y nosotros lo estamos viendo para ver si están a lectura de la atención. Entonces, traer a Garcelo, en este caso, que me parece un poco un producto de Guatemala que ha parecido muchísimo, me parece muy interesante, y traer también a Fraguín, que lo venimos siguiendo hace tiempo, me parece también un juego muy interesante, muy joven, y que hable la chance de ese crecimiento que puede tener esa agotación, y creo que la selección tiene que servir de trabajo a mí para que límicamente se pongan las tiras en base. Me acuerdo que están bien, cada uno, por lo que dan, lo que les parece, nosotros estamos ocupándonos de todo lo que tenemos que hacer, tenemos muchísimos, porque si no, no podemos hablar no solo de eso, que nos ocupa, sino también de las 1.23, sino también de las 20, sino también de las 17, bajar el mensaje, bajar el mensaje, bajar el proyecto, tenemos muchísimos trabajos para adelante. Tenemos que diferenciar y abordar lo más importante. Hoy lo más importante de la selección es que los jugadores entiendan la idea, que aprovechemos los momentos, que dejamos bien y vean al futuro con los jugadores que pueden venir a nuestra selección, ya sea americanos, con nacionalizados, estamos abiertos y trabajando en todos los frentes para poder hacer la selección. Yo me estoy diciendo la situación, la situación ya es así. Ahora, ¿qué hago con la selección? ¿Veo el vaso medio vacío o el vaso medio? Y te voy a repetir todas las cosas, las buenas decisiones que estamos convencidas. Van dos partidos, estamos en 24 jugadores, cambiamos distintos sistemas. He conocido un montón de jugadores, he tenido muy buena evolución desde el par de ellos, estamos en un momento dentro. Hola, somos, vamos a entrar con la idea, con el regimiento. En el día a día siento una compañía muy buena con ellos y estoy conociendo a todos, y a todos los que estoy dejando aquí, un mensaje que nos estamos enviando, que le sirve la participación, y citarnos a demostrar realmente que realmente es así. Bueno, como decía, citamos juntos, que ahora le damos más, para dar más de los tres, cuatro, y seguiremos citando a ver el compromiso acá, que realmente me lo han demostrado en los entrenamientos, en los partidos, y no tengo duda que va a ser así, y que mañana va a ser así. Yo quiero dar una selección que esté comprometida con una idea de una forma que la vamos a ir agarrando a medida que tengamos más tiempo. El primer partido ponemos un sistema con un equipo, el segundo partido ponemos otro sistema con otro equipo, y mañana vamos a jugar otro sistema con otro equipo. Vamos creciendo, vamos a mejorar, no tengo duda de eso. El resultado no lo puedo manejar, pero sí podemos manejar una selección comprometida con salir a competir y buscar nada. Son decisiones, yo hablaré con los jugadores en el momento, yo siento que necesito hablarles, con los que he hablado, le he descrito en el teléfono personal, y le dije, yo estoy 24-7 para la selección, cuando me quieras hablar, cuando tengas una duda, consultame, yo voy a consultar con vos, lo declaro, yo abro con él, dejamos las cosas claras, como hablaré con el jugador que necesite acá. Las cosas están claras en la selección. Tengo que tomar las decisiones, ¿sí? Y vuelvo a perder el vaso medio lleno. Trajimos a la acércimos a un jugador muy joven, a un jugador muy joven, a un jugador muy joven, que tiene mucha percepción. Hay que creer en el talento mexicano, y hay que demostrarse o no, como tanto.